Y aquí estamos en un nuevo video de... Continuamos con el Mambo En este yermo podrido de... Fallout New Vegas Vamos a ver que se teje en esta ocasión Vamos a ver si hacemos una misión O exploramos este desértico páramo Y uf uf ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? Me bloquearon Me bloquearon en Rusia por dejar las canciones Pero no me importa Ningún ruso supongo que verá mi video Así que voy a seguir haciendo lo mismo Espero que no sea un problema Y cuando sea un problema Lo... 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 Lo cambiaremos Y lo bacán es que igual te preguntan Te preguntan dos veces Si quieres... Si quieres continuar con este personaje Bueno... Vamos a... A... Terminar... Y seguir con otro viaje A ver... ¿Qué hacemos en esta ocasión? A ver... A ver... ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva el viento? Mira una personita Vamos a hablar con esa persona A ver... ¿Qué nos dice ese... Ese sujeto? ¿Qué pasa, men? ¿Cómo estamos? Hola... ¿Puedes ayudarme? Por supuesto Yo ayudo a todo el mundo ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué sucede? A mi chica la han raptado los jecos en el cerro Y no puedo llegar hasta ella Por favor... ¡No quiero que muera! Ya, ya... ¿Y dónde está? Sube por el sendero que hay nada más pasar la torreta en ruinas Y luego tira hacia la derecha Los verás al final de la pista Torreta en ruina y después la derecha ¿De verdad? Gracias por ayudarme Por favor, date prisa Vale, hermanito Torreta en ruina Esa debe ser, ¿no? Y después la derecha Ya, espero que no hayan cosas muy grandes Con seis sanguinarios y ajo, digo, ¿no? Valí verga, bueno Valí tres hectáreas de verga, bueno ¿Y qué le iba a comentar? Ah, bueno, ya me acordé que le iba a comentar Que... Que voy a leer los diálogos que dice el personaje Porque... En celular se ve bastante chico la letra, güey Y a veces la gente está haciendo sus cosas Y no va a estar leyendo el diálogo Entonces lo voy a leer Y... Y voy a presionarlo Después de terminar de leerlo, pues... Para que así se haga más o menos Vamos a ver cómo queda Y ya ahora vamos a recatar a la chiquilla La chiquilla y el... La chiquilla del yermo salvaje Estaba... Estaba... Subiendo esta... A la derecha Vamos a ver qué onda Vamos a ver... Ya aquí estamos Mira ahí unas plantitas No hay... Hay... Un gecko Un maldito gecko A ver si lo podemos matar desde aquí ¡Muere infeliz! ¿Nos le sentamos? Está fuera de nuestro radio Está... Está muy lejos Y acuérdate que esta arma es un lanza carvanzo, güey Hijo de la verga Ven para acá Mira ese ver lindo Muérete Hoy no le hacemos nada, güey Hijo de tu madre Muérete Muérete El Mike Tyson de los geckos, güey No, no, no Hijo de tu madre Muérete 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 Me dejó hecho güey así Vamos a tomar agüita de nuevo El agua es vida Y nos hemos comido Acuérdense que estamos jugando En Mega Super Hipp Es difícil Entonces Ahora tenemos que comer Y tomar agüita Y dormir Tienen que acordarse de esa cosita A ver cómo estamos de... De hambre... De hambruna A ver... A ver... A ver... H2O ¿Estamos bien? ¿Hambre? ¿Estamos bien? Ah sí, estamos bien Sigamos tomando agüita Me voy a empachar tanta agua Me voy a mear en la noche Vámonos Estamos listos Vamos a rescatar a la chiquilla Ahora sí Mala idea Mala idea Matar los puñetazos Eh... Pegan caletas Esos... Esos geckos güey Esos mendigos geckos Necesito un arma cuerpo a cuerpo Necesito encontrarme algún palo Con un clavo o algo Porque... Porque si no me encuentro ese... Un arma cuerpo a cuerpo Lo voy a pasar bien mal Me está jodiendo ¿Y a dónde van? ¿Por qué corren así allá? ¿Están persiguiendo al otro gecko? Contré o no Contré Con este lanza garbanzo no hago nada Voy a ir en modo furtivo A recartar a la chiquilla Primero sí voy a... Voy a pescar de todo La codicia mató a torbellino Ahora sí vamos Espero que no me pillen Carajo Hay algo al frente Carajo son muchos güey Esto no me gusta Carajo Gecko, Gecko, Gecko Son... Gecko joven Carajo güey Engendroloide No lo voy a hacer nada Muérete Enfermoloide A ver, a ver Uy güey Qué miedo güey Méndigo Enfermoloides Veritas lagartijonas Várense Uy güey Uy, medio grito se manda Creta A ver Sentémoslo de nuevo A puño limpio ¿Dónde está? Uy, enfermo güey Pega en caleta güey Vámonos Mutilado Le mutilamos la cabeza güey Vámonos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No me puede pegar Buenísimo 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 Como un salvaje Mike Tyson Dame poder Dame fuerza Creta a mi madre güey Creo que tenemos Ay, enfermo güey Creo que tenemos Tenemos algunas curaciones Ah, comámoslo Güey Enfermo güey Me da un poco menos de fuerza Y voy a comerme Tengo alguna inyección Algún steam pack Aquí hay uno Es súper estimulante Ah, pero súper güey No hay normal Carajo No, pero el agüita siempre me da Me da vinta Hijo de tu madre Voy a matar Voy a matar los puños limpios Sí Tómate, enfermo No, aquí va a estar hasta el fin de los tiempos Matándote a este gecko güey A ver si lo mato ahora A ver, a ver Etiqueto Buena, se murió Ay, son duros güey Son duros güey Ahí hay otro Uy, estos son muertos güey Son demasiado güey Me van a matar güey Me van a matar estas lagartijas güey Diosito Me queda poca Poca vida más encima Muere enfermo Muérete, muérete Me quedan 40 tiros Buena, buena Un criticazo Vámonos, vámonos Estamos en buena posición Porque nos puede subir güey Madre, enfermo Enfermo Hay otro ahí arriba güey Son caletas güey Ya, pero por ahora no hay ninguno Eso es bueno Vamos a saquearlo Saqueador de tumbas Saqueador de hogares Buena Espero que no No me asuste uno Por Detroit Vamos a pecar estas cositas Para cocinar Por supuesto Carajo Volviste hijo de tu madre Me voy para arriba Corre, 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 corre Un maldita lagartija güey Yo creo que si ustedes pelearán Con una lagartija gigante Igual correrían güey Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Marchamos, infeliz No, se muere nunca güey ¿Y para donde se va güey? Como que corre hasta el infinito Bueno, lo juntamos güey Sniper Somos un seal a ver si podemos juntar la otra, ahí viene de nuevo, infeliz ven para acá, como que sabe que es que ahí no me voy a bajar vámonos, algún crítico por favor creta 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 creta, te va a meter mal escondiciones, si se repara puede causar más daño, puede reparar objetos, ya está, para reparar a ti mismo, ya pero no se rompe, no se rompe, no me acuerdo si, hijo de tu madre buen, ay puto, 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 uy enfermo hija de la ñonga, se subió, no me va a matar, enfermo, tú no, 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 tú no hijo de la ñonga, hijo de la ñonguísima, muerde, muerde por favor no te agaches, puo buenísima, muérete, oh con razón, 25 de experiencia, un tarrote tegeko oh, no tengo nada de vida, vamos, vamos, a la fuente de la juventud carajo, me encontraron, hijo de su madre yo no moriré esta vez no te dejaremos escapar, pelearé con todas mis fuerzas y te mataré yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase muere de engendra la cabeza mutilada no debería atacarme buenísima la 1911 se murió se murió bien muerto buenísima, subió de nivel a puro hueco no y dónde está ese gecko era un dopo desaparecido de la faz de la tierra le reventamos la jeta la reventamos sujetota no hay más geckos por acá amigo mío uy ah, por eso por eso le tenían daño ah, aquí está ah, se murió con una trampa para oso ah, ya lo entiendo ya lo entiendo my brother uy ay, que le digo yermo salvaje cuando sale ese simbolito es porque encontramos un easter egg no tengo idea que será pero yoni pero dijo que pero loco dijo que era ah, buenísimo no lo sé, estaba estaba esperando como que se vayan los enemigos jajaja ya, vamos a subir armas de fuego tenemos poquísimo pero tenemos que subir más reparación para que podamos reparar nuestras propias nuestras propias cosas, guan eh, ganzúa también guan oh, igual hay tantas cosas para aumentar pero encuentro que reparación, ganzúa y ciencia son la prioridad guan porque son son esas habilidades que nos permiten ir debloqueando objetos con más facilidad y son mejores así que vamos a darle y a ver, a ver que podemos aprender de las habilidades especiales Don Juan es bueno, sí, pero pero un poco, no sé, no me gusta mucho un encuentro un poco innecesario aunque está bueno eh, pero enemigos mujer igual son pocos no son tanto creo sin más no recuerdo con el extra de entrenamiento podrá destinar un punto cualquiera este también es bueno muy bueno retención con el extra de retención los bonos otorgados para la revista de habilidad duran tres veces más ah, dura más pero puta me gustaría que fueran permanentes está bueno pero ah, mira tú es lo mismo que Don Juan pero al revés parece, ¿no? sí mmm retención, está bueno no, creo que vamos a ir con un especial un entrenamiento intensivo vamos allá a ver, ¿en qué subimos? más carisma o más inteligencia eh esto es bueno pero Karima me va a servir caleta a ver si le podemos llegar a 10 para que no fallar ningún ninguna conversación con 9 aseguramos la gran mayoría amiguito mío te voy a saquear ah no, era un gecko pensé que era un cadáver a ver, taquilla vacía amiguito mío, amiguito Johnny Johnny Boy una caja de lectura me gustó tu traje lo siento, te lo voy a robar te voy a dejar en pelotas te voy a profanar lo siento amigo mío una cartita estaba jugando caravana caravana yo nunca lo entendí, bueno para que le soy sincero nunca entendí caravana, bueno 100 balitas acuérdense que ahora la las balas las balas pesan entonces hay que pensar bien si llevar la munición pero tampoco es tanto vamos a a guardar esta arma está, pegamos unas 10 milímetros hermosa me va a servir caleta y y vamos a ver que hay acá aquí en el desactivamos esto me dan dos de experiencia buenísima que habrá acá, espero que no sea una bomba agua sucia, filete mantiza la pancha nunca cola, buenísima unos piñones, está bueno buen farmeo este farmeo puro y duro espero que no haya nada más buen lugar, pero esos viejos son cosas serias igual fue que no me mataran viene mi vida vamos a la fuente de la juventud ahora sí mira tú y aquí están aquí bien más, buen traje de mercenario aventurero y este traje, buen había un esqueleto, buen ahora sí vamos a la fuente de la juventud está bien cerca, buen ya me aburrí de tomar bastante agua me empipé tanto tomar agua, buen voy a... voy a ver quién anda por acá quién anda penando por estos lares lo siento, te he engañado pero gracias por cargarte a los gecos ahora podré llegar hasta el escondite de ahí arriba después de acabar contigo me estás hueveando era malo me estás hueveando era malo, buen yo dije lo mismo, dije ¿será esto era un amigo? este dijo que era una chica hijo de tu madre no me vas a matar, buen madre de engendro no le ayunté una capa, buen vamos a matar a este infeliz, buen hijo de tu madre, buen es más duro que la vida parece, buen qué verdad? cambia de... ¿a dónde te vas? hijo de tu madre uy, 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 voy a usar super el estipulante no me importa nada vieja por mis muertos que te voy a matar ah, sí tengo sí tenía, bueno, una vuelta vamos hijo de tu madre a ver si te podemos deshuntar en la cabeza por ahí sí va, por ahí sí va hijo de tu madre no, 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 no super estipulante nomás a la vena ¿dónde está? no, me mató, infeliz weón sí que era una trampa, weón ah, pero todo esto era un sueño, gente es que más encima iba... no iba con toda la vida, buen vamos a empiparnos nomás y vamos a matar en fingendro, buen veinte minutos después lo siento ahora sí llegó este conche, su madre pero gracias por cargarte a los gecos ahora podré llegar hasta el escondite de ahí arriba después de acabar contigo hijo de tu madre se me olvidan de repente los controles vamos, te va a reventar la jeta, buen hijo de tu madre ay, pega caleta, buen super estipulante o no o sigiloso no, un estipulante normal y una agüita muérete, muérete no, me mató de nuevo infeliz infeliz sacaste el boleto infeliz, buen muérete enfermo, loide hijo de tu madre a ver, a ver tomémonos, tomémonos un nuestro primer oponente tomémonos una agüita hijo de tu madre, buen ay, pega caleta, te enfermo estoy cubo el sigiloso, buen hijo de tu madre recarga muérete enfermo porque no te mueres, buen buenísima, le mutilamos la jeta debería apuntar mal, buen le mutilamos la jeta, buen esto es bueno listo es bueno te vamos a romper la jeta no, 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 no super 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 estimulante creo que me va a mandar el me va a mandar el otro hijo de tu madre como pega tanto a ver a ver me va a inyectar otro, me va a inyectar otro directo a la vena por la cresta dónde estás ah vamos hijo de tu madre tan buena puntería que tiene encima a ver a ver filete de brahman ven engendro allá va hijo de tu madre cómo es tan brígido este tipo acuérdate que es tan difícil ahí está enfermo muérete no macho, está infeliz creo que yo tampoco poné encima muérete enfermo que te creí maldito, te reventamos de saqueta literalmente infeliz, qué arma tenía ah, la pistola de 9 milímetros pero me pegaba un kilo chapa jet, un martillo esto sirve para hacer cositas hacer cositas hacer hacer armitas y un teje de color no maldito podemos reparar nuestra 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 armita ahora que conseguimos un otra pistola de 9 milímetros 9 milímetros a ver con cuál reparar con I ahí está buenísima listo listo, por eso hay que usar reparación voy a reparar nuestra armita ya hay una habilidad que todas las pistolas pude reparar cualquier pistola con otro tipo de pistola porque ahora mismo pudieron repararse si es la misma arma pero otra puede ser cualquier pistola esa está muy buena mira ese infeliz quería matarme quería robar mis cosas mi pertenencia y quería quién sabe hacer con mi cadáver quería profanarlo dios mío maldito profanador menos mal ya lo matamos con otra hora vamos a tomar agua ah no, pero a lo mejor vamos a dormir bueno aquí llegamos vamos a echar una sietecita hasta la mañana por supuesto como las personas normales jaja ocho horitas buenísima ya es de mañana gente buenos días mundo vamos ay no me recuperé vida pensé que sí bueno voy a tener que ir a empiparme con agua de nuevo todavía no tengo los suficientes recursos como para como para curarme con mi mis propios equipamientos así que vamos por ahora van a tener que venir a tomar agua siempre bueno listo ya nos empasamos con agua así que vamos a ver que hacemos ahora vamos a ver que nos dice el pitboy que me dice amigo mío rublete con Trudy en el salón del prospecto vamos para allá guardamos el arma para no parecer un psicópata a ver que nos dice adentro aquí está sonrisita que lindo supongo que será robar si hago esto si se acabaron las buenas maneras si no me entregas a Ringo pronto iré a buscar a mis amigos y arrasaremos este lugar entendido es un vendido de la pólvora ahora si no vas a comprar nada vete que cojones te pasa que quieres que iba a hacer con este tipo hay gente que prefirió disparar a pagar por estar en nuestro territorio se esconde en algún lugar de la ciudad estos idiotas nos harán caso si mis chicos y yo pegamos cuatro tiros después de ajustarle las cuentas a Ringo chuta ya miren ese diálogo que te parece si te echo una mano y nos hacemos con esta ciudad no ni jodiendo estos son estos territorios que ha pasado con el resto del yermo eh es ahora el resto de los chicos y yo irrumpimos en la prisión de la R.N.C. que hay al este de aquí ahora nosotros llevamos la voz cantante chuta es bueno ir hablando para que nos vayan agregando ubicaciones porque estaba en la prisión amigo mío no es asunto tuyo hostia deberías informarte mejor antes de hacer esa clase de preguntas a un hombre este loco bueno miren miren por eso tenemos que ir aumentando nuestras estadísticas de conversación miren tenemos 20 de conversación lo único que quiero saber es si tengo que hablarme con cuidado contigo he robado a alguna gente he quemado algunas cosas y matado a algunos tipos bien me dan experiencia por ese simple hecho de superar el diálogo no ni jodiendo le digo que matamos a la gente adiós muy buenas si que responde cuando alguien te dice adiós tú dices si que pasa amiguita mía la verdad es que has causado un gran revuelo me alegro de conocerte te doy la bienvenida al prospector salón ya veamos que vende primero tengo un descuento especial para ti mira que generosa que generosa por matar a unos geckos agüita purificada yo creo que se va a hacer el oro de esta partida como estamos jugando mega difícil a ver a 5 por un filete de brahman esto está bueno que es barato un licor el licor está carito son salsa parrilla tres chapas que es barato que es barato esto es argentina sin ofender esto es venezuela deme para adentro va a llevar 30 al tiro es decir 10 buenísima y siempre voy a andar trayendo un bot o algo por alguno de estos diálogos si necesitas carisma siempre voy a traer uno a ver que podemos vender nosotros que no nos sirva otros la basura electrónica dinero delante de la guerra este es una tex que yo siempre hago juntar dinero de guerra juntar y juntar y juntar porque siempre esta cuestión no pesa no pesa nada entonces muy pocos personajes que te piden esto el dinero delante de la guerra entonces te llegas a hacer esto y listo te sale casi gratis si si tremenda tremenda estafa para que quieres este papel capaz para limpiarse el poto quien sabe y una de estas para que me salga por 5 chapas listo gracias amiga mía quien más tienes a la venta una huevita ya ahí vamos a la verga otro cliente satisfecho no he oído bien lo que has dicho de que iba todo esto parece que nuestra pequeña ciudad se vio arrastrada hacia algo de lo que no queríamos formar parte hace una semana vino un comerciante Ringo dice que ha sobrevivido a un ataque hombres malos que le persiguen y un sitio donde esconderse pensamos que estaba en estado de shock y le ofrecimos un lugar donde quedarse en realidad no nos esperábamos que alguien viniera por él mira quien este Ringo es tu este méndico Ringo donde esta Ringo ahora se ha trincherado en la gasolinera abandonada de la colina chuta porque no nos cargamos a Cobb y acabamos con esto eso es lo que diría yo como si fuera un un demente pero lo voy a decir te refieres a liquidarlo no es nuestro estilo aunque Cobb no sea más que una basura que fanfarronee o amenace lo que quiera es una buena persona esta no como como mi personaje que mata al bloquear personaje medianamente maquiavélico eh... que vas a hacer? algunos como Sani defenderán a Ringo si solicita ayuda pero no la ha pedido sinceramente espero que se cuele en la ciudad una noche y se lleve a los bandidos de la pólvora por delante eso que... eso... eso era mi... esa era mi intención pues amigo mío eh... bandido de la pólvora en realidad son pandilleros la RNC se los trajo de California para trabajar en las vías del tren el problema es que darle un puñado de dinamita y pólvora a unos convictos no es la mejor de las ideas se fugaron muchos hace poco tiempo muchos de ellos permanecieron juntos para armarla bien y a eso es a lo que nos enfrentamos estos malditos convictos muy... a ver que más a ver... digámosle y si ayuda a Ringo que pasa? si pudieras sacar a Ringo de este lío te harías con una reputación bastante decente en Good Springs incluso podría ofrecerte un descuento otro descuento más que lindo ayudar a Ringo también cabrearía a los bandidos de la pólvora y son... muchos los amiguitos que tienen por ahí bueno... me vale tres pingos mira... muchas preguntas interesantes menos... la... la... estas dos eh... estoy intentando hablar con la gente que me atacó ¿sabe algo de ellos? no mucho aparte de que son un puñado de gorrones que esperan que la casa los invite a unas rondas aunque al final conseguí que pagaran de acuerdo uno de los grandes can tiró mi radio al suelo por accidente y no ha funcionado desde entonces ah... me importa en comiendo tu radio que a donde te han ido los tipos te pregunto y si arreglo la radio me daría algo? jeje... yo sé arreglar cosas amiguita mía ¿estaban discutiendo sobre ello? lo que hicieron? no lo escuché muy bien pero el líder hablaba del strip había un tío que quería llegar allí y evitar la i-15 tendría que ir hacia el este y subir por la carretera 93 la i-15 la i-15 será donde están en sanguinario? no tengo idea a ver... a ver... que mira mira aquí me lo dice lo que le dije yo si podía arreglar la radio jeje... jeje... este es un juzgado sobre estas cosas vamos... pero yo diría que está rota por dentro puedes sacarte unas chapas con ello me encantaría escuchar lo que pasa en el mundo y al señor New Vegas que es un auténtico caballero jeje... esta señorita... señorona... eh... que más le pregunto porque tampoco quiero aburrirlo con estas conversaciones eh... y el resto de ya no me va a dar algo interesante adios amigo mía ten cuidado ahí fuera eh... ah ya se voy a... voy a ver que me dicen a ver si me dice algo interesante lo dejo si no lo corto cual radio? cual radio amigo mía? cual es la radio? ah será esa? aquí está, aquí está, aquí está reparar radio tenemos 20 de... más de 20 de reparación así que le vamos a dar nomás vamos a darle buenísima arreglamos la radio amiguita mía y ahora qué? te arreglé la radio mía mía 50 chapas bueno una cosa tan simple bueno pero es el que lee el gente truque mira truque 20 igual tenemos truque 20 creo bueno de nada buenísima nunca se lo que valen este tipo de cosas aquí tienes unas chapas aquí tienes unas chapas eso debería gastar grande truque ahora qué tal si te gastas unas cuantas de esas chapas en el bar? si por supuesto amiguita mía me dio 25 chapas más no tiene nada más que hacer a ver qué vendes a ver qué más vendes agua sucia nada más vámonos a la verga y este loco? buenas aquí está como la parte de atrás vamos a ver qué más nos dice esta gentusa al afuera Pepe el pachorra buenas qué puede hacer Pete el pachorras por ti? amigo mío sabe algo de la gente que me atacó? el del traje moderno parecía el jefe eso es todo lo que sé a lo mejor saben algo más mucha información un consejo si alguna vez te encuentras con él ten cuidado ese hombre tiene una mirada que hiela la sangre creo que no es de fiar dios santo por qué te llaman Pete el pachorra era buscador hasta que decidí establecerme aquí para escapar de la rnc ahora me lo tomo con calma y ayudo con los brahmanes y los muflones y por qué capaz de leer ni si no? no registraba viejos edificios buscando tecnología que funcionase y tal algunos lo llamaban buscar chatarra pero no me gustaba el término para mí la chatarra es algo que está roto casi inservible yo buscaba buen material armas, productos químicos, repuestos, cosas valiosas nada como yo este Pete el pachorra podía ser torbellino el pachorra literalmente me describió a mí buscando, buscando y buscando la basura y encontrando armas y cosas buenas a ver a ver tuve una concesión bastante buena al este al lado del río pero se esfumó con los riders al final me volví demasiado viejo para salir no, imagínate pero duro caleta de año así como un saqueador igual que yo a ver qué dice que tiene de malo la rnc no me malinterpretes en la rnc hay mucha gente decente pero te obligan a formar parte de ellos quieras o no si la rnc les echa el ojo las ciudades como goody springs y pring pierden en seguida su independencia aunque la rnc mantiene a la legión a raya ah entonces igual son medio dictadura la rnc no sabía sabe algo de víctor quién es víctor la máquina inofensiva no hagas caso a trudy cree que hay algo oculto en ella pero yo creo que no es más que una vieja reliquia inservible ah el robot que me salvó por la carne y la piel básicamente no puedes ponerles carga se quedan quietos hasta que se la quitas puede que te encuentres a una manada de ejemplares salvajes en lo alto de las colinas ten cuidado atacarán si se ven atrapados unos muflones hablan de la legión son esclavos liberados por un tipo llamado césar o caísar no sé cómo se pronuncia hace un par de años intentaron apoderarse de la presa huber pero la rnc los derrotó aunque la rnc no quiso o no pudo terminar el trabajo la legión ha recuperado su fuerza y ya casi está lista para un nuevo enfrentamiento en la presa yo apuesto por la rnc pero nunca se sabe hemos oído que hay legionarios en el lado del río que pertenece a nevada así que ten la pistola a mano si no quieres que te cojan esos malditos legionarios son bien bélicos menudo problema ha sido de gran ayuda menudo problema vale te doy la bienvenida jaja la presa da mucha energía a new vegas y además ahí está toda esa agua limpia del lago mid quien controle la presa controlará el territorio mira tú ten tu arma a mano si vas a alguno de los sitios abandonados que hay por aquí como el colegio por ejemplo las criaturas se acercan allí a menudo vale amigo ya maté ya pulgué toda esa zona y espero que no se hayan aburrido con tanto diálogo pero me encantan me encanta conocer la historia de los lugares de de falut un agasaje es una cosa muy inmersiva entonces espero que no se aburran cuando me ponga a leer y a leer y a leer y ahora más bien sería escuchar porque ahora como está en español pero igual lo leo de todas formas pero nada gente espero que les haya gustado este video y si así déjenme un like que lo vean un like enorme en el porte de Pit del Pachorra y si no están suscritos por favor suscríbanse que se me haría muchísimo acuérdate de dejar un comentario para que este video no quede en el olvido y nada más gente nos tenemos viendo en un próximo video hasta la próxima